muy buenas a todos bienvenidos al que haya si no hay nadie pues bienvenido cuando vengas cómo va todo mucho tiempo sin hacer stream mucho mucho por medio año medio año sin hacer el stream lo que está trabajando dime cielo tenía el pijama de mi mujer y no le gusta que se vea quiere que sea solo para ella bueno si os habéis fijado el que esté mirando que no esté mirando como sea fijar si os habéis fijado he cambiado un poquito el directo le dado un curro de un curro bueno en estos días he dado vamos de no hacer otra cosa básicamente pero bueno estaba ahí he hecho cositas he hecho cositas tengo para hacer sorteos pues toda una buena interfaz para cuando juega el lol parece que no he hecho tanto pero de hecho he hecho he creado cartitas también vamos aquí está mirando algunas cartitas por aquí para inspirarme streamer mis 6 30 aquí en modo creador creado cartitas interesantes también bueno tengo las del lol que ya tenía antes pero voy a hacer una baraja para el pokémon y voy a ir regalando voy a regalar unos cuantos cofres a la gente que esté viendo directos hoy si hoy por la mañana y por la tarde que quiero hacer directo también a ver mi colección veis aquí tengo el de pokémon que ya las cartas las tengo todas pensadas hola tj por fin vuelves a los directos y para nada lo sabía bueno por lo menos tengo mi mujer que me da ánimo y apoyo ya tengo más que otros bueno lo que iba diciendo creado aquí una colección de cartas que ahora mismo no tengo gran cosa y tengo que cambiarle también las imágenes y tal pero me gustaría hacerlo para cuando acabe el directo antes de empezar el de la tarde y bueno la gente que esté por aquí pues le iré diciendo de si quiere un cofre de este luz los que me hablen y bueno pues conseguirán tres cartas estos cofres ya sabéis que cuesta dinero y es para apoyar al streamer y para que bueno y para interactuar con él yo creo que van a quedar unas cartas muy chulas pero las quiero ir regalando porque quiero que la gente pues las pueda usar y no sé y divertirnos todos no quiero que me estén dando solo su dinero ahí en plan toma tj este millonario bueno vamos vamos con lo que importa vamos con la cosita vas a poner un poquito de música primero tengo una lista de música que he hecho incluido para la ocasión para que no se vea tan sos el directo en plan hablando yo solo con un parquela con con el silencio del día que no sé si se podrá poner en modo aleatorio debería mirar aquí aquí reproducir aleatoriamente ahí estamos estoy convirtiendo estoy convirtiéndome en todo un erudito cómo se escucha esto bueno yo creo que más o menos así que se escuchó un poquito de fondo pero que no me quite el protagonismo ahora ahí lo dejo vale cositas vamos a poniéndonos con lo que es el pokémon que es a lo que veníamos mirad 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 no es por nada no es por nada pero mirad es por jape nefier vale ahora sí allí todos los palitos de principiantes así podéis verlo todo y si veis que mi gp te lo molesta para alguna cosa en concreto pues hago así y lo veis todo impresionante nada más que añadir nada más que añadir cositas que quiero hacer antes de enseñar nada poner aquí para ir al siguiente al siguiente mapa porque me he fijado que no lo tengo y me gustaría me gustaría tenerlo saber entonces esto de acá lo vamos a poner así nos vamos a ir a la ruta 8 y la ruta 8 iría por acá propio pego y esto lo vamos a dejar por aquí a mí me gusta siempre que hago bueno no sé cómo se llamará esto evento de transición el evento de cambio de más o llamarlo evento de cambio de mapa se ha dejado un evento de cambio de mapa a mí me gusta que siempre quede lineal es decir que si yo estoy yendo por la izquierda del mapa cuando aparezca en el sistema para este en la izquierda que vengo por el centro por el centro si vengo por la derecha por la derecha me gusta me parece un toque realista es un detalle muy tonto pero a mí me gusta entonces veis ahora ya debería poder ir aquí es correcto por aquí y aquí vamos a hacer otro pequeño cambio es que esto te lleva a ese mapa que habéis visto ya lo puse ayer en twitter para el que haya estado dispado lo haya visto esto me hablo muestro en un momentito ahora mismo estaría mal vale esto lo rectificaré no está mal sin querer está mal a propósito de hecho estará mal en lo que es el juego completo pero no en la primera beta para la primera beta está bien es cierto lo que ven mis ojos es probablemente cierto te ha llegado tu streamer más sexy favoritos o por coart mira 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 esto es lo que yo comentaba en esta primera beta que yo ya he hecho pública y te puedes descargar que de hecho debería hacer un comando para que te puedas descargar mi juego pero bueno que si lo queréis descargar lo tenéis aquí en comando twitter podéis ir a mi twitter y descargar los el juego que de hecho support coach si vas a querer jugar alguna noche y tal pues puedo hacer un directo y y bueno vas jugando tú yo te voy viendo y vamos hablando estaría interesante las también de vacaciones hombre bueno vacaciones y más bien las vacaciones empiezan ahora como madrugas su por si su por coache estaba ya despierto vamos también te digo el tener él tiene trabajo siempre y encima no es pagado sino que le cuesta dinero este trabajo que le cuesta dinero desde mayo a noviembre ya de verdad he echado de menos poder hacer directo y cosas pero bueno está haciendo dinerito que también viene bien no me he ido por irme y que fuera a ser rey de mérito a ver bueno rey de mérito no pero es ha visto esta carita a mí la han visto no olivo y conceda ya hace una semana sería a las cinco y media así igual madre mía vaya veranito madrugando me he pegado vaya veranito madrugando si no era por el trabajo de de wangera era por mi trabajo ahora a las ocho y media por el hijo si el perro siempre te va a hacer más lugares está claro bueno lo que decía en la primera beta esto sería el final de la primera beta vale que bueno pero a través si puedo dando un momento voy a quitar esto de aquí un momentito para que se pueda ver un poco mejor para que se pueda ver el juego y no sé que no quede de fondo todo lo del rpg me que queda quita la atención de vista ahora se debería ver mejor de hecho vamos vamos a esto o muchísimas gracias por seguir mejor del que alegría si se empieza un string con una persona apoyándote dios te bendiga hermanos dios te bendiga a ver esto sería la primera meta que ya está finalizada como he dicho lo podéis podéis acceder exclamación hacia abajo twitter y salir mi twitter podéis descargarlos el juego es para pc es para móvil en la primera venta cuando llegas aquí esto sería el final de la primera beta aquí habría bueno con el dedo como si me hubieseis aquí podríais ver unos unas personas no unos personajes que son importantes en la historia y que hablan interactúan contigo y te dan información de que tienes que acceder a otro mapa en la segunda beta estará y tal y cuando terminas esa conversación puedes pasar por aquí y pasarías a la zona agradecimiento buenos días tips o muy buenos días primera vez que participa en el chat me pone aquí en el chat de transmisión carlos que acaba de suscribir bueno de seguir con muchísimas gracias tío si me sigues por twitter dime si quieres cómo te llamas en twitter y también te probablemente cuando acabe si no se me olvida por eso digo probablemente te daré un baúl de stream luz para que lo puedas usar bueno pues cuando te salga de la nariz en las cartas son un cofre que cuesta dinero pero yo te lo regalo pues porque es el primer día y me estás apoyando tío soy el dramatista o por mira tener aquí una persona que entiende un poquito de estas cosas muy agradecido la verdad cualquier punto de vista que me quieras dar más que aceptable vamos a cambiar un poquito de esta es la zona agradecimiento vale cuando bueno ya habréis visto en twitter supongo que te sale aquí unos mensajes y te cuento un poquito de qué va esta zona agradecimiento básicamente es una zona para agradecer al jugador el haber acabado la beta y dar una pequeña recompensa ya que han llegado porque no todos los que prueban el juego llegan al final de la beta de hecho pocos prueban los juegos y luego un porcentaje aún menor te llegan al final entonces para recompensar ese tipo de jugador y además dejarle con ganas ya de la siguiente vez ha hecho esta zona en la cual tú puedes hablar con personajes de la historia personajes importantes o no tanto pero si únicos en mi juego como el niño repelente y te irán algunos te dan alguna recompensa y otros personajes simplemente te cuentan ideas a futuro que tengo no te esperaba a ver en la piscina rollo apuntando a los seguidores en una pizarra ya te he dicho que si está nublado no me pongo en la piscina support coach yo no puedo tú sabes que a mí los pezones se medican demasiado tengo un problema de pezones tweets no le gusta que se enseñe pezones y mis pezones son destacables entonces tú imagínate con frío amigo imagínate con frío no estaría bien que de repente se me rompa un monitor mola eso la verdad mira me alegro que te guste la idea los de la piscina si le gusta lo de los pezones lo de verme los pezones lo que le ha gustado vale entonces no quiero hacer mucho spoiler porque realmente lo que quiero es es que la persona que llega aquí pueda descubrir cositas no y sentirse un poquito pues recompensado pero sí que voy a enseñar alguna cosa algún detallito que por lo cual considero que si sería interesante a que la persona que esté viendo esto el llegar hasta aquí aparte de que considero de que el juego está muy divertido por lo menos para mi gusto ser creado si no me gustará a mí pero sí que considero no me gusta hacer guiones vacíos en los personajes me gusta recompensar mucho la exploración me gusta recompensar el tiempo perdido tengo bastantes cambios de pokémon tengo una incubadora para que puedas abrir huevos y no tengan que estar en tu equipo además te voy dando bastantes huevos durante la aventura ahora he creado el pueblo nuevo que puede comprar el jugador iba a ir desbloqueando personajes y a raíz de esto va la recompensa de esta mujer en la primera beta no está implementado lo de ambas ambas sabíamos que eras un goloso que eso tiene tienes cara de golos 7 piscinas fósforos de bloqueo estaría bien estaría bien creando en una piscina como para que se me caiga el teclado o algo me da un chungo esta persona si hablas con ellas lo que va a hacer es que puedas tener esta persona en tu pueblo cuando lo compres vale como decía esto está implementado en la beta 2 este pueblo lo estoy creando ahora estoy haciendo que todos los las variables y todas las condiciones y todos vayan pues bueno pues que vayan funcionando algunas mes cuestan más algunas menos tiene un curro que flipas pero esta persona hará eso una vez te compres el pueblo es la tendrás en tu pueblo y te dará una bonificación vale tú cuando tienes tu pueblo por cada persona o pokemon que habite en él vas a conseguir un dinero vale y ese dinero lo puedes conseguir una vez por día por lo menos está en la idea a ver si me sale como quiero cuando tengas a esta mujer te dará una bonificación que si no me equivoco es que no sé si es que te cuenta como dos personas o que te aumenta un por dos en bonificación económica te da algo vale te da algo que está bien que no es no es una persona normal vale entonces bueno parece que no quiere hablar mucho conmigo me repele como todas las mujeres en mi vida no vas a hablar con ella vale que está esta ira es un personaje que la verás al final de la beta es una de esas personajes que veías en la ruta de antes y es la bueno una va a ser una de las rivales no va a ser solo una rival va a tener más historia porque quiero que tengan una historia interesante la mayoría de personajes pero bueno para que lo entendáis en un principio se puede considerar como una rival no de hecho no es la típica rival que te encuentras desde el inicio del juego y es que quiero retarte como el más ganado que tengo que mejorar a mí no me gusta hacer lo tópico entonces lo lo iréis viendo esta persona pues bueno es cruzó y zaira a mí me encanta la moda y lo caro así que te voy a hacer un regalo único de esta beta lo podrás conservar una vez haya salido las siguientes ventas vale la idea es que cuando saque la segunda beta tercera etc si el personaje se ha quedado en este mapa yo no puedo borrar el mapa porque entonces esa persona le daría error el juego no podrías jugar y tendría que volver a empezar de nuevo una partida por lo tanto las recompensas no se las quedaría así que ahora os leo vale así que en lo que haré es voy a dejar en este mismo mapa no puedo mover el espejo en este mismo mapa cuando salgas de la ciudad te llevará a la ruta 2 y en la siguiente beta la bueno la ruta 8 se llama que la siguiente beta en la ruta 8 en vez de llevarte a esta este mapa te llevaría al que tendría que corresponder de verdad que se llama selva kilic vale entonces esa es la idea por si bueno por si aquí el señor crips o creo que se llamaba crips o tv pues quiere implementarlo porque le aparece una buena idea por ejemplo pues ya sabes cómo es la idea que yo tengo por si la quieres hacer y si no pues para que lo intentáis total que al hablar con esta persona lo que hace es que tendrás a su prima en el pueblo y dará las bonificaciones que te daba esto sería ves fue ha desbloqueado a la prima de zair a partir de ahora tendrá un nuevo habitante en su pueblo urra entonces bueno a mí lo del house y me parece la hostia de agua está muy chulo eso la verdad que sigue protege es que mira tengo tengo la suerte tengo la grandísima suerte de que tengo dos personas que me dan muy buenas ideas cuando hablo con ellas pero no suelo hablar con ellas pero hay un con una de ellas no suelo hablar pero hay otra que es el hermano de un amigo que se le gusta bastante pokemon y tiene unas ideas de locos tienen algunas ideas que son brutales entonces entre mis ideas cuando se la comento y lo que él piensa a raíz de lo que yo comento ideas que se le ocurren a él o detallitos que pueden hacerlo mejor al final salen unas ideas muy locas y lo del hosting era una idea muy chula que se me ocurrió mira os explico os enseño porque os explico esto lo del hosting es una idea muy chula que yo ya quería implementar desde el comienzo como idea porque a mí siempre me ha encantado sobre tener tu pueblo y desbloqueando gente y además me parece muy divertido interesante que durante el transcurso de tu aventura aparte de encontrarte objetos de encontrarte alguna misión secundaria porque yo tengo bastantes misiones secundarias pero los juegos fan games y juegos originales normalmente no hay muchas misiones secundarias entonces aparte de esto me parece muy interesante que tú puedes encontrar alguna misión secundaria o personajes sin necesidad de hacer esa misión en la cual tú puedas desbloquear personajes para tu tu pueblo y en este pueblo estaría muy interesante o en este pueblo o en otro hacer algo similar a la casa treta que salía en esmeralda rubí zafiro total que yo quiero implementar algo similar aparte de que ya lo implementó en las islas las islas artificiales que cuando te pasas a un gimnasio pues desbloqueas en la misma sala del gimnasio sale un abra y puedes ir a una isla y bueno todas estas cosas las deberíais saber ya entonces mirad los del pueblo en ciudad misma vamos por acá pueblo que de momento se llama si vale este es el pueblo del jugador esta era mi idea de hacer un pueblo que ya lo he conseguido bastante bien pegaría desde la ruta de una vez te pasa la selva kilis pues puedes acceder por esta parte de la ruta 10 y llegarías acá y te encontrará una serie de eventos hay algunas partes que no se ven nada pero porque en un futuro va a ser algo no podía hacer mucho porque si no lo haga para el fuego pero aquí por ejemplo cuando te pases la el alto mando habrá una estatua de tu personaje y esa estatua probablemente la puedas cambiar a lo largo de la aventura una a una estatua de luz ya una estatua de metal o especies etc pero bueno esto es un banco vale una de las ideas que me dio esta persona que me parece fantástica es que cuando vale esto está mal que cuando tú consigas un legendario haya una cueva en la cual tú puedas conseguir una representación de ese legendario ya lo voy a leer y ahora sigo explicando echándote en pompa su por cual tiene una afición por verme en el trasero y por verme desnudo o lo más cercano a ello que no es normal no es normal en la piscina se ven poquemos negros se ven se ven gas lisis en cofins no es agradable no llega a ser agradable me van diciendo tu frase la de me gustan negras pueblo pene por favor dejarlo así es que bueno imagino que tú sabrás si a ver no suena bien no suena bien no 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 suena y menos si lo dejo así tú entras aquí te sale la típica el típico cartelito aquí arriba de que entras una ruta en un ciudad y te sale pueblo pene no sería agradable no sería agradable como sabrás el comando barra penes es para que el juego detecte el nombre del jugador y tú puedas poner por ejemplo la barra pene y te salga hola eclipsos que sea tu nombre vale entonces por eso lo tengo puesto así para no liar pero sí que es verdad que cuando hablo de pueblo pene cuando te digo que hay una estatua un pueblo pene tú no piensas en una estatua de ti mismo o sí pero no no sólo no sólo no sería mira sería así a ver no no es aquí en el directo tú cuando estás mira bueno esto imagino que lo sabes o no lo sabes esto el comando comando deberías poner comando aquí si podría hacerlo un comando de pene pero claro que hago que diga tu nombre no sé cómo hacerlo la verdad es que es un puto boomer con estas cosas claro claro me imaginaba que lo sabrías esto es como muy es muy básico bueno la cosa si sabes cómo hacer un comando y que te ponga el nombre te acepto la idea porque me parece muy no sé me parece un detalle tonto pero chulo sabes no tonto sino que no es que sea algo esencial pero sí me parece curioso y chulo vale él me dijo de hacer una cueva en la cual cuando entras bueno no te deja entrar y te pone algo así como que notas un ambiente muy poderoso un ambiente místico sabes como que no te da buena sensación una cosa así para que lo entiendas rollo aquí no puedes entrar ahora pero se hace saber que va a haber algo va a haber algo que requiere de que haya un poder de pokémon sabes una fuerza aún algo algo más allá de lo normal entonces me parece una muy buena idea porque yo quiero poner yo voy a poner a todos los pokémons incluidos los legendarios y cuando atrapas un legendario digamos que atrapas un kiogre en esta cueva aparecería el carácter de kiogre tendrías un kiogre moviéndose por tu cueva en plan whatsapp diga en kiogre do you want rap with me y y un crudón por ahí haciéndole los coros ya baja entonces me pareció muy chulo pero además a mí luego a partir de esta idea se me ocurrió la siguiente idea que sería que con los pokémons cambiados también puedas hacer algo similar entonces esta cueva te dejo entrar pero en la parte de los pokémons cambiado esto es una cueva en la cual pues las plantas no te saldrán pokémons pero si te saldrán esto lo tengo que cambiar todavía porque las escaleras no están bien bien puesta para que el jugador pase vale tú por aquí va a seguir viendo a los pokémons que hayas cambiado y en esta cueva no podrás pasar hasta que te haya pasado el alto mando te saldrá que una nota pues diciendo lo que comentaba y no podrás pasar hasta que te haya pasado al tomando y los legendarios te aparecerán ahí os voy a hacer un ejemplo visual de esto vale vamos a ir por ejemplo aquí en donde está vale la ferrocueva tú vas a la ferrocueva y aquí tienes un cambio también vale estoy buscando uno sepa se encuentra uno lo cambia por mi lota ok vamos a hacer que tengamos un no sepas en esta ocasión va a ser un no sepas él no sepa o debería estar en perfecto a saber vamos a mirarlo en un momentito número 299 ok 299 la música está bien la pongo un poquito más alta la pongo un poco más baja ya me iréis diciendo vosotros yo no soy muy experto en estas cosas vale hacemos el cambio por acá acuérdate de llevarte el biberón el chupete más importante me imagino vale aquí haríamos el cambio vale ahora sí puedo cambiarlo porque esto si está bien hecho vale entonces al hacer este cambio tendríamos a lota obviamente por intercambios uno sepas por un lota te dice chao y ya está tendríamos aquí a lota que por cierto si os fijáis he cambiado la interfaz de cómo se ve esto que está muy guay como ha quedado veis esta interfaz parece que está el pokemon encima de la roca aquí parecerá que está encima de las escaleras y aquí aparecerá que está en esto me parece que ha quedado muy chulo esto pero bueno esto es sólo este tipo esto es porque no volvía y quería dejarlo un poquito me parecía muy feo como se veía en plan blanco y no sé en fin tenemos aquí al lota entonces ahora que hemos cambiado un pokemon tendríamos la representación de este lota en nuestra cueva vale esto debería ser así si no lo he hecho más porque claro no lo tengo testeado pero en un principio debería estar bien prueba legendaria y por aquí en algún lugar deberíamos ver al lota bueno oírme de la cueva deberíamos ver al lota moverse ahí está veis ahí tendríamos a lota es dato el lota que me dieron a cambio de uno sepas en la ferrocueva aquí te explico dónde has conseguido el pokemon el nombre que tenía y la especie de pokemon que es detallitos tontos en dos frases entonces me ha parecido muy curioso esta idea y una cosa similar es lo que haré con los legendarios los legendarios mi idea es que cuando los consigas los pasa a poder conseguir de dos formas si está bastante chulo gracias cripto los legendarios en mi juego lo vas a poder conseguir de dos formas una es bueno cuando los encuentre ya sea en el final del juego antes de alto mando después bueno ya no sé exactamente la mayoría de legendarios serán después de pasarte el alto mando porque no quiero que vayas tochetado ahora al tomando con legendarios quiero que vayas con tu equipo pero a lo mejor puedes conseguir pues el legendario que será el legendario protagonista del juego no como que el que dice aquel legendario en el cual pues se va a basar la historia un poquito también siempre hay uno no como en oro el hobo o en plata en lucia o kiogri grow don rey cuando hace estas cosas en esmeralda entonces bueno un legendario seguramente tengas pero mi idea con los legendarios no es dártelo todo chetado nivel 70 a nivel 60 50 como en los juegos porque a mí una cosa que me gusta mucho en pokemon es poder ir mejorando a tus pokemon subiéndoles de nivel viendo los dos para que está ahí y enfrentando entrenadores y los entrenadores en mi juego lo vas a poder enfrentar más de una una vez cuando te pases en alto mando y tal o antes incluso te puedes ir enfrentando entrenadores que ya se enfrenta una vez haya pasado un plazo de tiempo tengo varias ideas de cómo hacer esto pero todavía no lo he hecho y no sé si me saldrá como pienso pero imagino que si este lota no debería de poder salir del agua no debería de poder ir buceando por la tierra pero bueno lo vamos a dejar porque bueno es el primero que hemos cambiado algún privilegio se tendrá que llevarlo pero bueno no se sabe si es un lotado o no sé o la oreola de un sedin ya con una skin también te lo digo bueno la cosa en los legendarios lo vas a poder conseguir de nivel 5 y de dos y van a ser de dos formas de los encuentras para que no se vaya fuera ya ya si lo haré es que ahora mismo piensa que yo puedo ir por el agua y todo sea lo único que tengo puesto que no cruce son las paredes y poca cosa más no lo tengo todavía que hacer todo está en base está en esqueleto es que me hace mucha gracia como se va para afuera o sea no lo voy a dejar pero me gustaría dejarlo por por la poco por lo ilógico que me parece así notando la traviesa y tú sí claro 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 sí sí haré eso haré eso no te preocupes gracias por la idea igualmente entonces los legendarios como iba diciendo o te los encuentras en mapas bueno cuando desbloquees te pases el alto magno y desbloquees caminos subalternos a la historia que antes no se podían ir y ahora ya sí porque estás pasar al tomando cosas de esas porque los tengo en prácticamente todos los mapas siempre y cositas donde puedes mirar siempre hay cositas donde puedes mirar mira esto para las personas que estén mirando le voy a hacer un pequeño regalito para cuando jueguen a mi venta que es que sepan tengo aquí las mierdas estas que te vienen por defecto que sepan que en la ruta 2 hay un hay escondido una pequeña parte que puedes llegar y que te saldrán pues podemos joder puedes por favor ir a donde yo quiero vale muchas gracias os explico lo de lo legendario para no irme mucho por las ramas y ahora os explico esto vas a ir pudiendo ir a alcanzar legendarios en mapas que sean laberínticos y sean un reto para el jugador y ahí vas a tener dos opciones de encontrarte lo te lo encuentras en estado salvaje te enfrentas a ellos los atrapas o los debilitas y no los puedes volver a tener lo típico o te encuentras a un vos secretos los dos secretos se llamarán sabios tienen que ver con la historia y los sabios son entrenadores muy chetados con pokémons nivel 90 a 87 92 cositas así tendrán legendario tendrán un legendario 2 normalmente uno y si lo derrotas te darán un huevo de ese legendario entonces cuando consigas al legendario cuando derrotes al legendario de hecho mira lo que haré seguramente si lo si lo encuentras en estado salvaje es que lo tengas que derrotar y una vez lo derrotes aparezca un huevo de ese legendario y si no cuando derrotes al sabio te dará un huevo de ese legendario que tenga en su equipo también y así tendrán los legendarios a nivel 5 porque no me hace ninguna gracia tener un luz ya nivel 70 que si me voy al alto mando con él lo utilizo y muy guay pero el resto de aventura es que no lo no lo disfruto no lo disfruto entonces creo que me parece mejor idea darte lo que lo puedas tener nivel 5 que le vayas enseñando ataques y vayas viendo cositas porque mi juego además como ya deberíais de saber yo he creado 80 80 y pico ataques nuevos para bueno ataques que yo consideraba necesarios en la saga de pokémon como ataques de tipo lucha que sean especial y que no sea pulso el pulso como se llama pulso no sé bueno hasta que este que tiene el eucario no me acuerdo cómo se llama que sí que es especial y tal pero quiero también que haya pues por ejemplo más ataques físicos de agua no hay tantos de planta estaba muy bien pero hay ataques de tipo eléctrico lo más débil que te encuentras es sin patrueno a 40 de daño también quiero que haya algún un poquito menos ataques también que no sé que sea físico de eléctrico bueno cositas cositas que yo he considerado oportuno entonces con estos legendarios también vas a poder disfrutar de imponiendo el ataque es que ya aprendía y ataques que le enseño yo y además que yo todos los pokémon prácticamente les voy modificando moflete eléctrico sí que es es el único débil de eléctrico sí pero un moflete eléctrico no recuerdo yo si también era de 40 o 30 eléctrico es 20 vale correcto es 20 y es físico vale pero especial no tienen ninguno de 20 entonces claro no es necesario realmente pero si tú te enfrentas aún si un pokémon eléctrico que tiene más ataque que un ataque especial moflete el estático le viene muy bien pero uno que tiene más ataque especial que físico considero que es mejor ponerle pues el ataque que yo creo por ejemplo que es onda estática yo que sé cositas a ver también hay otras más más guay por ejemplo ahí hay tipos hay pocos hay muchos tipos que no tienen un ataque muy muy fuerte vale por ejemplo tenemos hidrobomba 120 de daño perfecto de tipo roca tenemos roca afilada 100 de daño creo recordar que no hay ninguno más potente que roca afilada bueno tenemos si tenemos testarazo y tenemos romperroca testarazo te quita vida cosa que le renta a los pokémons que tengan la habilidad de rompecabezas romperrocas que hace romperrocas exactamente romperroca causa daño no tiene ningún efecto secundario descansará el siguiente turno te hace perder vale estamos hablando de que o le aprendes un ataque que te quita vida es muy poderoso pero te quita vida o sea que tiene ya una contra o le enseñas un ataque que tiene otra contra que es que atacas un turno el siguiente no por lo tanto se puede hacer una división porque son dos turnos 150 de daño igual a 75 en cada turno como si tuviese 75 de daño y le pegas en los dos turnos vale equivalente porque claro no es lo mismo que le pegas un ataque y lo mates aunque luego tendrías que descansar pero lo matas pero bueno que luego te vas a llevar si no acabas el combate te vas a llevar un golpe de lo oponente de lo que sea y te vas a tener que aguantar entonces porque hidrobomba tiene 120 luego tienes los ataques estos que se enseñan como anillo igneo planta acero y por ejemplo un tipo fantasma vamos a poner tipo fantasma para saber lo que tiene más fuerte de tipo fantasma bueno constelación roba almas esto no contaría esto no contaría porque realmente no es un ataque esto es mira lo tiene aquí más mado y constelación robar más cosa daño no tiene ningún efecto secundario sólo aprende más mado puede usar constelación robar más y conoce el movimiento roba sombras y nodo y lleva equipado un cristal z es decir en un fan game no nos serviría a no ser que no lo que lo pongas que no se puede usar con el cristal zeta es decir que esto no cuenta como ataque para mí para mi entender sabe es decir que lo más fuerte que tendríamos por aquí golpe un brío que es físico vale y que más tendríamos rayo un brío rayo un brío me parece que es un poquito el mismo rollo ves movimiento z tal sólo lo puedo aprender bien estos son ataques que sólo no tiene un legendario que imagino que será el lunar no lo un al usando rayo un brío la séptima generación y no te sale que en él los tiene ve sólo no tiene el un ala entonces esto tampoco lo cuento porque no es un ataque que te puede aprender un gendar que te pueda aprender un chandelure que te pueda aprender un gol urk vale es decir sólo tenemos un ataque fuerte de fantasma y es físico normalmente los pokemon fantasmas no son físicos ponemos un chandelure va a ser más de especial venga no sé si es físico o no la verdad no sé cómo tiene los estados mejor resistencia tal lo vas a poner de porque es que se ve más claro vale ataque especial mucho ataque físico una mierda entonces estamos hablando de que tú te enfrentas a un blastoise tú tienes tu ataque más fuerte de fantasma es físico por lo tanto a la mayoría de fantasmas no le va a venir bien y tú te enfrentas a un cualquiera de agua que tenga hidrobompa que es especial y la mayoría de ataques de agua su ataque es especial excepto un kingler y pokemon así más físicos vale pero esto estos pokemon también tiene un ataque de agua acorde como puede ser el martillazo es decir que ese ese tipo si tiene físico y especial de agua bueno pero los fantasmas tragan nardo amigo entonces yo estas cositas pues las he querido pues yo he puesto mi ataque de fantasma especial de 120 de daño y bueno estas cositas la pasar eso van a ser meter que puedas ir consiguiendo lo podrán aprender también por un nivel cuando ya sea el nivel alto alto 70 a 60 a 80 depende que porque sea y si está evolucionado o no y bueno estas cositas pero poniendo ataques además que me parece muy buena idea y muy bonito estar en un juego y descubrir ataques nuevos funciones nuevas que hacen por ejemplo los pokemon de tipo haga tipo haga es un un tipo que actualmente pues está en desarrollo como quien diría lo han solucionado con la última generación también cositas pero está tipo vale ataques eso es un si es especial además es más especial los ataques entonces mira de especial especial de estado de estado especial uno físico en uno físico dos físicos arrumar coca arrumar además no sé exactamente qué hacía cosa daño no tiene efecto secundario su potencia categoría depende del movimiento que se esté usando para convertirlo en movimiento zeta o sea que encima de movimiento zeta por lo que veo ya que sólo tendríamos un ataque físico para antonia de tipo hada todos los demás especiales pues me parecía bien que haya pokémon de tipo hada que tenga más más ataques físico que no especial que puedan aprovechar y tener ataques físicos vale pues yo he ido creando también ataques físicos de tipo hada como por ejemplo mira pues os voy a poner un ejemplo depurador no depurador aquí vale vamos a poner pues mira que osado el señor osado el suave blue te aprende este tipo ahora vale es un pokémon de tipo hada digamos que es un lo que es un tipo un tipo hada que además sea físico te va a poder aprender enseñar movimiento como se llama vaya por dios no tengan la mente se me ha ido para darme un momento que lo tengo apuntado en mi libreta que lo apunto y todo aquí es que tengo todos los ataques existentes y creados vale mira aquí estaría más reflejos vale más reflejos es un ataque interesante porque es un ataque de tipo hada muchos pokémon de tipo no uno muchos pokémon pero hay algunos pokémon de tipo hada que además se pueden subir la evasión pues como que el fe y ven que se hable que le fire y bueno le fe y volvaya recibo él puede aprender reducción no sé si jigglypuff también podrá o no chance y puede aprender reducción que están si no es ahora pero bueno lo categorizó como el mismo estatus más o menos también lo que me tira para atrás de crear movimientos en las animaciones no si yo todas las animaciones que tengo son una pero bueno no considero que sea nada importante para para el disfrute del juego a largo plazo yo creo que es algo más estético y ya una vez tenga acabado el juego si quisiera hacerle unas animaciones chulas pero hasta entonces mira con las animaciones que te vienen de la esencia pondré otro yo que sé el golpe aviso aquí lo tenemos golpe aviso no he visto el de más reflejo más reflejo es un ataque de tipo hada tiene 45 de daño 100 de precisión 20 pps y tiene un 30 por ciento de subirte un estado la evasión es un ataque de tipo hada que pueden aprender porque hemos de tipo lucha también no todos pero algunos sí porque es un pokémon que aumenta la evasión es como tener más reflejos no pues un hit montan que es full boxeo pues es lógico que tenga un poquito de evasión en un hit molly pues a lo mejor también o no un primit podrían tenerlo pero no considero primit no es más de vacío más es más de fuerza bruta y reventarse el crisma pero un south por ejemplo podría tenerlo un un medichan podría tener más reflejos no entonces me parece un ataque interesante no muy potente y que te aumenta la evasión un 30% más o menos la probabilidad que tiene picotazo venenoso de envenenar no me parece mal de hecho me parece más chetado picotazo picotazo venenoso a leer lead un juego entonces pues le enseñaríamos un golpe aviso vale le quitaríamos toque suave toque suave es un ataque como veis que he creado yo que es de tipo hada y qué y que no quita mucho 20 de daño no tiene ningún nada secundario pero sí que sustituyó muchos pokémons que son bebés y que no son de que no se ve estéticamente muy fuerte y en vez de enseñarle placas el enseñó toque suave por ejemplo un azul y un azul y no no lo veo yo aplacando sabes azul y lo veo más haciendo un toque suave pegándote un toquecito y quitándote nada de vida vale pues estas cositas me parece interesante además que con esto permito poder ir poniendo algún pokémon fantasma al inicio o algo y que no esté súper roto porque claro los placas y los ataques de tipo normal no afectan a los fantasmas entonces si te pongo algún fantasma al inicio puede estar muy roto tanto para enfrentarlo como para capturarlo y tenerlo tú contra los demás entonces hago este movimiento toque suave los hadas ya tienen un movimiento físico que no quite mucha vida porque es que mirad el ataque el más flojo que tiene el tipo hadas de 40 viento férico y voz cautivadora ya está si no le pega viento férico y no le pega una voz cautivadora se queda sin ningún ataque de tipo hada entonces pues bueno me pareció muy interesante ponerles ataque golpe aviso golpe golpea y anula los cambios de características al enemigo que te parece como movimiento es un golpe que tienen los hadas para seres mágicos que se centran además en el juego normalmente a tener mucha vida y mucha defensa especial me parece un ataque muy interesante para algunos pokémon hada que te golpe quita 60 de vida no está roto no es no es una mierda tampoco y te anula pues si te ha subido te has hecho un tambor has hecho tambor juntas puesto el ataque al máximo taquito media vida te hace golpea aviso y te para y te quita el el ataque me parece estratégicamente muy interesante muchas gracias de su ambición como te llamo un bicho an o pecho a sea como sea muchas gracias por seguirme y por el apoyo me está entrando ganas de crear movimiento a mí también si necesitas ayuda con cualquier cosa siéntete libre de preguntar o hablamos por twitter no soy una persona de ésta que quiera guardar minutos para mí me gusta ayudar y ser ayudado y reconozco que en la comunidad de pokémon los creadores de fan games no ayudan demasiado hay personas que entienden mucho de esto y aportan el conocimiento el conocimiento que pueden cuando pueden gente de poque divertir gente de la isla pokémon y tal y reconozco que bueno se agradece mucho su ayuda en momentos determinados pero la gente que crea fan games que crea fan games que no son expertos que no entienden de la materia desde hace años me parece que no tienen muy implementado el trabajo un poco en la música no tienen muy implementado el ayudar a los demás es un poco me da la sensación que quieren quieren destacar ellos y que los demás no destaquen quieren eclipsar ser ellos la luz y me parece feo la verdad entonces si necesitas ayuda a mí me da igual ayudarte ahora sí cuando te necesite ayuda si puedes también me gustaría que me ayudase sabes en mi opinión está en mi opinión esto ya es algo mío bicho si no me dices que es ese link por este ritro leado de jota se me ha listo de lo que pensaba ya he visto el título del vídeo a mí no me ritroles amigo total que son cositas que yo he ido enseñando y considero que están muy interesante algún ataque nuevo pues mira no voy a poner otro ejemplo a ver qué opinas hombre de penazas muy buenas caballero qué tal estás cómo va todo muchas gracias por pasarte tío mira vas a poner otra cosa aquí tipo hielo vale vas a echar un ojo al tipo hielo de baja pero que te ha pasado ahora alma de cantar o no sabes de una te metes en otra es el pokémon seguidor puesto sí claro 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 hombre no lo voy a tener mirando no quiero aprender golpeaviso me he arrepentido es una mierda de habilidad tú le das a control y puedes meter al pokémon o sacar como veis este pin si des mega evolucionado ahora luego os explico si queréis cómo va el rollo de la mega evolución en mi juego no es lo mismo que en la saga oficial y lo he hecho para que sea más divertido es que no lo vives ahora si le doy a la agua la de poder ir cambiando de pokemon pokemon que se vea pokemon que es el primero que tengo en mí en mi equipo pues pondría quiero poner a meditite pues me enfrentaré al primero con meditite veo que este ves aquí por ejemplo esta es estar aquí es una pescadora va a tener seguramente pokemon de tipo agua pues saca lotas que es planta mega evolucionada fuera de comprar o claro yo te he hecho los objetos siguientes la piedra mega piedra mega x piedra lola piedra ganar entonces tú cuando tengas un pincel si tienes la piedra mega podrás evolucionarlo te pongo un ejemplo pero escucha escucha que hay más vale la mega evolución si tú tienes una la caza no te mega evoluciona tú puedes cadabra en mega evolución a la caza la mega la caza o evolución a la caza por nivel pero a la caza no te mega evoluciona vale vas a poner aquí depurador vas a poner que tenemos una abra abra me caí y para el golpe con el hombro como te caíste compañero tuve el lunes accidente de trabajo me caí y paré con el hombro como te caíste es en moto o andando para ver si te recuperas tío que ahora que había salido del hospital a ver si vas a tener que volver allí tío a ver ahora es el número 64 o 63 63 creo que es ahora 63 vale además este abra lo voy a hacer saini porque el saini lo he hecho yo es decir abra saini este es el saini de abra estos son estos son los sainis de la de lo que es la familia de abra y como me parece que era muy similar yo no quiero que haya seis ni que sean iguales a los normales o casi iguales me parece que es como una falta de respeto a esa suerte que has tenido entonces yo esto porque hemos le voy a ir cambiando los colores y haciéndolo como considere yo que quede bien entonces para este ejemplo además vamos a poner un abra saini vale vamos a hacer saini vale hacer saini vale este sería el abra saini en este caso pues es verdoso vale para el abra saini lo vamos a evolucionar para evolucionar y obviamente por nivel le vamos a dar un caramelo raro el caramelo raro este abra ha subido de nivel te evoluciona vale ahora aquí hago dos juegos con el color saini del abra fijaos el abra era azul verdoso este es verde y rosa vale entonces hay que aprender telequinesis no amigos a mí esas cositas no vale ahora tendríamos aquí pues al calabra saini que te seguiría por aquí súper happy qué pasa qué es lo que decía ahora quieres evolucionar lo vale necesitará alcanzar el nivel recomendado para evolucionar en este caso el pokémon cada hora te evoluciona al nivel 44 o a la caza mega con la piedra amiga pues o lo subimos al 44 y ahí evolucionaría a la caza el cual nuevo amigo está empeñado en aprender cosas quiero que seas un cadabra analfabeto compañero quiero que no sepas ni usar la cuchara que tienes vale ahora evolucionaría 44 y seguiría la misma línea de color saini que cadávera vale si no recuerdo mal si no recuerdo mal a lo mejor me equivoco vale 44 te evoluciona la caza perfecto vamos rápido amigo vale te sigues verdoso rosado me parece bastante mejor bueno lo único que he hecho ha sido dejar el rosado esto viene porque es como ya venía en el juego y sólo le cambiar lo que es el verde que por eso el cadávera es verde y rosado también vale pero ahora ya no lo podríamos negar evolucionar vale entonces para esto necesitaríamos una piedra amiga pero en cada habrá que no sé si no sé si la tengo vamos a hacer depurado agregar objeto vamos a la piedra mega duplicates un bar esto lo tengo que solucionar en la piedra me da equis que hace esto me lo apunto que esto es importante este fallo es un fallo feo no es nada grave pero es que esto si te pasa no si te ha pasado alguna vez a ti crips o no se necesita pasado que te salga duplicates pero esto es una cosa es fácil de solucionar pero pero tienes que sabes como el botón que tienes que saber da si no sabes darlo es una piedra mega lo conseguimos esta sería la piedra nega el objeto que yo he creado obviamente como he dicho ahora no podríamos usarlo vamos para abajo debería estar abajo usar no puedes usarlo ahora en cambio si tuviésemos el cadávera se me duplicó una vez lo pokémon la lista y tuve que borrarlos no hace falta borrarlos para te explico cómo 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 se hace ahora te explico cómo se hace y se te quita eso pero ya ya sabrás entonces que es un fallo de mierda que cada vez que te sale esa esa imagen te sale ese fallo y con mala paciencia y el jugador no le beneficia nada más bien le contrarresta le contrarresta diversión y tiempo vale tenemos el cadáverado ok pues ahora sí cogemos piedra mega lo mega evolucionamos qué es esto y el shiny coge el color del abra no del cadávera ya la caza no es verdoso es azul verdoso como el abra veis entonces ya depende de cuál te guste más obviamente si es por por fuerza por lo que compense en el equipo vas a preferir mega a la caza los megas tienen los mismos estados que los pokémons normales que la que la tercera evolución del cual mega evolucionaría sólo que un pelín mejorados vale por ejemplo la caza tendrá un poco más de velocidad un poco más de daño físico un poquito más de vida por ejemplo pin si tendrá más daño más daño y más velocidad y a lo mejor más defensa vale o sea que no mucho más porque ya me parece el roto pincir de por sí y a la caza pero para que lo entendáis vale vale entonces ahora pues tendríamos a me da la caza si os fijáis me da la caza le he puesto las cucharas amarillas las cucharas se le hacen de oro porque es el dios supremo y si no te gusta te da con la cuchara es así de sentido y básicamente pues esta esta es la cosa que haya la caza en meditando ante ante la puesta de sol precioso meditando meditando en un río me gusta mucho como aún como ha quedado esto meditando en un templo si es que le queda bien todo menos bueno mira aquí levitando levitando y viéndose las montañas de fondo nos está guay está guay vale te explico cómo se hace eso vale cómo se hace el duplicate para eso tengo que quitar el juego porque si no no me deja mover el rpg el rpg maker mira no necesitas hacer nada aquí vale lo que tienes que hacer es tener este programa se llama aspirite vale te lo voy a hacer aquí en directo para que tú lo puedas si no sabes cómo hacerlo luego revés el directo apúntate si quiere el tiempo de directo que llevo para tenerlo en cuenta por si se te olvidará igual te voy a hacer el ejemplo yo tengo el problema de que la imagen de la mega piedra no se ve vale es decir estaría en gráficos este esta imagen y está no sé si es en pictus o en ítems en ítems no esto es incubadora en icons está en icons vale la mega piedra por aquí creo que era esta la mega piedra creo recordar como lo puedo saber pues sencillo mira sin entrar en el juego me voy a los archivos de pbs ítems pongo aquí piedra mega vale piedra mega 537 pues es el 537 es este correcto esto me da un problema copiar aquí este me daba un problema y es que hacia el activo duplicado ese de mierda pues aquí lo que tengo que hacer con este programa es abro le voy a abrir creo que no sea difícil pero bueno le voy a abrir directo vale no abrir algo reciente ni a nuevo puede dar a nuevo pero bueno esto es para luego abrir otro nuevo le doy a abrir y pongo el objeto que en este caso es la piedra mega intenta vale en un principio aquí me tendría que poner archivo que el archivo es duplicado no sé por qué no me lo han puesto luego lo que hago es exportar le doy al mismo nombre para exportar encima y ya estaría ya se ha quitado ya se ha quitado ya está ya lo puedes usar lo pones otra vez aquí reemplazar ya está así de sencillo es no tiene más historia ahora vamos a ver si esto ha funcionado vamos a ver si sale algún problema más con eso quita afuera depurador agregar objetos piedra mega vale a lo mejor con la piedra mega x mira era con la piedra mega x mes duplicati y ccp chung decía yo que no me había salido nada vale ves este es el problema es que cada vez que aparezca ese gráfico te va a salir esta notificación ante vale pues mira lo haremos con el mega x copiar me parecía muy raro que no hubiese salido abrimos ponemos esto ves duplicate y ccp chung aquí te muestra el problema que tiene esta imagen vale perfecto le das a enter o a cáncer no le doy a 20 exportar exportar elegimos la imagen esto existe quiere sobre escribir si ahora ya debería debería estar solucionado esto lo ponemos acá reemplazamos vale vamos a mirar si esto es correcto iniciamos el juego voy a poner un poquito más grande tampoco se ha puesto mucho más grande pero bueno si me ves el gp todo entramos tal depurar agregar objetos y ahora ya no nos saldrá ese problema ya se ha quitado ahora verás vale piedra mega x vale ya no sale ha visto ya no sale error resuelto tú no sabes el coñazo que fue en su momento cuando me salió ese bug que está diciendo ya la he jodido todos los planes que tenía porque claro eso eso yo también me salió con con un personaje que yo había creado que había creado el carácter y que había creado el spray y digo no me jodas con el ratazo que llevo aquí para crear todo esto y con los detalles que le he puesto y no lo voy a poder utilizar y me puse a investigar a investigar y encontré encontré a alguien que comentaba de este programa en una respuesta a alguien con un error similar al nuestro y esto fue dios y esto fue digo no puede ser que sea así de fácil y mira ya lo has visto ya lo has visto no quiero añadir esto bueno pues básicamente eso es eso es la mega evolución en mi juego el pin si no obviamente pues no evoluciona por nivel pokemon que mega evolucione slowkin pues slowkin sería slowpoke y creo que slowpoke tiene que evolucionar a slowkin y de slowkin a mega slowkin y el slowbro te puede evolucionar al slowbro mega claro claro tiene por eso me estaba quedando rayado digo no puede ser que no haya puesto una mega evolución es más es que si te fijas mira todos los pokémons que hay en mi pokédex 991 y quiero y quiero meter que ya puedo meter al zorboa de el zorboa jisui el zorboa jisui el growlis jisui el arcana en jisui todavía no está hecho el sprite pero bueno imagino que lo harán el standard de jisui sí que lo puedo meter ya porque también también se puede pero claro la cosa es que teóricamente que yo tenga entendido no se puede tener más de mil pokémon en la pokédex yo no sé si esto es cierto o no del todo no lo he comprobado pero si es cierto quiere decir que dan me quedan poco pocos espacios sí que es verdad que yo antes no sabía y creo que ahora más o menos sé tengo una idea de cómo aprender hacer que un pokémon te aparezca de una forma es decir y con el tipo correspondiente es decir yo tengo ahora puesto mi pokédex es el ratata número 20 creo que es el número que sea creo que es número 18 una cosa así y luego el ratatada lola que es número 900 algo ratata lola vale sería el número 906 de mi pokédex entonces por lo que he visto investigando yo puedo hacer que es ratatada lola sea una forma de ratata y ambos te ocupen el espacio 20 lo cual quiere decir que me quitaría mucho espacio de pokédex los cuatro oricorios los cuatro oricorios estarían en la misma ranura no tendría cuatro espacios todas las evoluciones y formas cofin de galar within de galar estarían junta cofin normal y within normal el mold 3 zap 2 y artículo de galar estaría pues con el monte y etc etc lo cual me haría tener mucho más espacio libre por lo que tengo entendido aún no he probado no he probado cómo se hace pero bueno a mí mi base de esencial me venía ya las formas a lola galar y demás implementadas en un espacio claro tú qué versión tienes es que yo soy yo el que tengo es anticuídeos no sé si es el 17 16 17.2 claro yo es que soy una pingas me digo que tampoco habrá tanta diferencia me lo descargue y me arrepiento en cosas para el próximo juego que haga quizá tengo ya tengo ideas de cómo será el próximo juego quiero cogerme el 19 el esencial 19 que además sé que hay gente del porque liberty que están haciendo cositas lo están traduciendo y haciendo cositas buenas ahí y para cuando ya acabe mi juego deduzco que ya habrán terminado habrán hecho mucha prosperación en eso de momento pues bueno tendré que currármelo tendré que porque es que para hacer eso de las poqueforma tengo que entrar quítate por favor tengo que entrar aquí que esto para mí es terreno prohibido esto esto para mí es el infierno que es la base de scripts entonces tengo que entrar en multi no sé qué en multiform o alguna mierda así y ahí empezar a toquetear y es que estoy seguro de que voy a hacer liadas y lo haré pero en su momento lo haré en su momento y veré si aprendo porque sé hacer sé que se puede hacer hacer sé que se puede hacer porque ya lo he visto que ya lo he visto que se puede hacer entonces nada será práctica bueno si tenéis alguna pregunta o algo preguntarme lo que sea yo no tengo muchos conocimientos no tienen ni siquiera por qué ser del juego pero bueno si tenéis alguna duda del juego o alguna idea o algo de mí mismo lo que sea por cierto he estado toqueteando mucho los puntos del canal para intentar que se pueda hacer interacciones es interesante con vosotros con la gente que me veis entonces mira para hablar es este este tío es dios este tío es dios os lo digo desde ya para este lo conozco desde que sólo le veía yo y dos más y en lo que yo he estado medio año trabajando ha crecido un montón me alegro muchísimo por él y es muy buen tío además pero bueno no hemos entrado aquí para hacer spoilers de su canal tampoco me hace mucha gracia haber merece peto no os voy a negar vale canal panel del creador o bueno los puedo mirar de éste que está aquí mismo si mira ya sale con novedad y todo de las cosas ojos recompensas son son carillas las recompensas o los reconozco son carillas pero porque una recompensa hay que ganarlas y se regala no es una recompensa es un regalo amigo hay que poner recompensas y desafíos y es un desafío obtener la recompensa así de sencillo de entender mirad vale por los no sumitos os voy a explicar un poquito lo que hace todo rápido para expresión no lo sabéis y tal no está bien explicado aquí pego un chupito a un zumo no tiene mucha historia esto para gastar puntos y si quieres interactuar así con alguna chorradilla ahí no gastan muchos puntos esto para hacer una red otro canal vale quiero ver a poncho poncho es mi perro es un perro que bueno la gente dice que parece un zorro yo también lo creo que lo parece pero bueno obviamente no es un zorro sólo tiene una pequeña semejanza pero es muy guapo el perro esto es para ver al perrete ya está no tiene mucha más historia vengo traigo al perrete os lo muestro y digo mira está hasta los huevos de mí pejota el garrulo bueno esto básicamente sería para que yo hable faltando un poquito el respeto a las cosas que voy haciendo y todo no sé os podría hacer un ejemplo pues yo que sé estoy creando y ahora pues me encuentro policía y me llaman el policial ya movía al picoleto que se cree mucho lo es que tenemos en pringado y me largo cositas así hablando un poquito un poquito más callejero y flipado de la vida lanzamiento de dados esto es muy interesante mira lanzamiento de gado tj lanzará dados de seis caras tres veces esto os puede interesar se acierta el número una de las tres veces te regalará un cofre de string luce vale sabéis lo que son los cofres de string luce si no lo sabéis o lo explico está muy chulo eso una se acierta el número una de las tres veces te regalará un cofre de string luce gratis para que lo puedas usar en sus directos voy a poner me voy a poner una pequeña encuesta si me acuerdo cómo se hacía las encuestas espero un momento crear encuesta sabéis qué son las cartas de string luce y usarlas es que es algo muy divertido es muy divertido normalmente cuesta dinero y tal pero yo quiero hacerlo como interacción con el chat y quiero regalarlas y cosas así entonces voy a ir haciendo sorteos y cositas para que la podéis tener gratis el que quiera pues comprar apoyar al canal y tener más cofres y que le salgan más cosas pues se lo agradecen muchísimo por ponerse dinero lo utilizaré en mejorar cosas del string pero en un principio yo lo que quiero hacer es ir dándolo también cada equis tiempo y que lo podáis tener para interactuar conmigo cuando juega a juego y cuando cree porque no sí y no gastar mucho esto vale mira veo que la gente sí sabe lo que es bueno está pues ya está pues entonces a raíz de esto lanzó dos dados me dices el número que considera yo lo lanzo tres veces y aciertas verdados y hasta no tiene mucha historia yo creo que va a salir el número obviamente si me dices el 13 de un cabezazo en la napia sabe son dos dados de seis caras 6 x 2 12 no tiene mucha historia creo creo que va a salir el 10 bueno pues ha salido el 7 creo que va a salir el 10 otra vez mira ha salido el 10 ahora hubieses ganado un cofre de string loot para ti for you gratis con tres cartas y esas cartas las de pokemon todavía no las tengo bueno pokemon y gustat y aún no las tengo hechas la de cuando juega al league of legends y pues esto por 5050 puntos pues lo podéis desbloquear y prueba suerte a ver si a ver si te sale un cofre gratis para ti for you mira probando suerte de 0 a 15 esto es es similar yo escribo un número de 0 al 15 y si aciertas te llevas un cofre esto es lo mismo pero del 0 a 10 menos posibilidades de fallar y luego tenéis uno por aquí que es del 0 al 5 que es mira este de aquí que ya cuesta 20 mil puntos pero claro tenés bastante poca opción de fallar o sea que puedes llevarte relativamente fácil el cofre llegar a ser el mejor que habrá jamás bueno por estos puntos te pongo como entrenador en mi juego básicamente aquí por 20.000 te regalo el vip hacia el canal aquí cofre gratis te doy un cofre directamente y bueno y esto pues me pongo a rapear alguna cosita y con este estos puntos de acá quiero una carta los de 25.500 con estos puntos lo que hago es que te doy una carta de cráster debería saber que las cartas de sting luz se pueden desmontar se pueden destrozar y te dan quedan no sé se llaman recompensas o bueno te dan partes de carta y esas las puedes ir juntando y con esas te creas la carta que quieras siempre y cuando se pueda crear esa carta pues con estos puntos yo te daría una carta en la cual te da bastante para poder ir creando por si hay una carta legendaria o mítica que te interese que la va a costar que salga pues te la creas tú en un momentito hasta eso lo que quería explicaros un poco los puntos porque a lo mejor hay alguien que le interese perdonada no es por hacer spoiler y todo eso pero bueno considero que es algo interesante a tener en cuenta me gusta mucho interactuar con la gente y bueno pues me parece interesante comentaron vale me voy a pasar a enseñar un poquito los avances que tengo del pokemon y luego ya si queréis me pongo a crear el juego o a crear lo que os apetezca creo el pueblo del jugador que estoy haciendo y me como la cabeza en directo con las cosas que no sepa hacer